Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Estoy ansiosa por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora frente a frente aquí sentados, desejemos que la vida nos cruzó. Dime si quisieras andar conmigo. Dime si quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo